Tu cuerpo es un sueño, parece un lugar Así te prefiero, no estás caprichoso, no te detengo más Te miro al acecho, dispuesto a atacar Pareces un gato que brillan los ojos como una oscuridad Prepararse su corazón, eres una roja de cristal El amor te vuelve a crear Te miro al acecho, es una roja de cristal El amor te vuelve a crear 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 Nos viene a buscar Y va por el pecho rozando los cuerpos con curiosidad Eres una ropa de cristal El amor te duele más real Y va por el pecho suavemente Amame, camaradería, suavecito, dulcemente Amame, camaradería, que ha confido tiernamente Amame, camaradería, que nos vaga a su lado Amame, camaradería, que el amor es libre Y va por el pecho de Dios Y va por el pecho de Dios Y va por el pecho suavemente Amame, camaradería, suavecito, dulcemente Amame, camaradería, que ha poquito tiernamente Amame, camaradería, que nos vaga a su lado Amame, camaradería, que el amor es libre Amame, camaradería, que nos vaga a su lado ¡Oh, oh, oh!